hola qué tal amigos cómo están espero que muy bien recién un cordial saludo hoy en este vídeo les voy a mostrar cómo hacerle un cambio de memoria a un equipo todo en uno en este caso del fabricante LG ya que este es un equipo que la verdad pues no es muy común en mi país que llegue esta clase de equipos pero pues les voy a mostrar a ver una falla que es bastante común y que sé que pronto algunos que han tenido la posibilidad de reparar este equipo se han encontrado con esa falla y a veces piensan pues que el problema es grave y pues le pueden dar una solución un poco más fácil pero pues que les guste simplemente pues vamos a mostrarle la referencia del equipo esto es un equipo de fabricante LG es el LG modelo LG 22B24 como es un equipo todo en uno y este equipo es enciende pero no nos da vida simplemente aquí voy a desconectarlo lo voy a volver a conectar para que ustedes observen como inicializa el equipo conectar el atador aquí queda el led de color amarillo una vez que lo hundimos queda de color blanco y pues lógicamente sería esperar que nos dé vídeo en este caso pues el equipo enciende y no ha vídeo pero algo que a veces suele pasar en esta clase de equipos es que a veces ni siquiera de encender es decir que al este color amarillo pero el equipo no enciende no pasa blanco uno podría pensar no puede ser puede ser algún problema en el mainboard de firmware de la bios y vamos a ver entonces en que podemos resolver este este caso simplemente lo que va a hacer es apagarlo ya vieron que lo encendí y no dio vídeo simplemente lo que voy a hacer es apagar entonces una vez apagado lo vamos a vamos a retirar la tapa que cubre la la parte de la memoria para eso vamos a utilizar este tornillador de estrella simplemente retiramos este tornillo y ahora vamos a levantar esta tapa hacia arriba para eso utilizar uno de pala y simplemente lo voy a hacer una palanca palancar hacia arriba y ya ven que ya tenemos la estructura aquí ya encontramos pues lo que la parte de la conexión del disco duro un disco duro de portátil y aquí vemos lo que es la memoria en este caso pues voy a retirar simplemente la memoria es muy fácil y aquí hemos la memoria es una memoria de 4 gigas de fabricantes samsung pc aquí está la referencia para que lea muy bien tr3 fabricante samsung en esta clase equipo les recomiendo que la memoria traten de ubicarla del mismo fabricante ya que a veces estos equipos no es muy compatible que funcionen con otra clase de memoria como podría ser de otro fabricante o como ginis entre otros fabricantes que hay de este tipo de memoria yo aquí tengo varias memorias pero en este caso voy a colocarle una del mismo fabricante en este caso fabricante de samsung 4 gigas y con este bus entonces vean aquí la memoria que voy a colocar y le voy a hacer la prueba tengan en cuenta la marca de fabricante de la memoria para que no tengan problemas de incompatibilidad y el equipo puede ser que les encienda pero pues no les va a dar vídeo van a quedar como dicen en las mismas simplemente yo lo que voy a hacer aquí es conectarlo y voy a inicializarlo es decir vamos a que que olea amarillo o naranja y lo que voy a hacer aquí encenderlo aquí ya cambió a blanco y vamos a esperar entonces que nos dé vídeo como el equipo ya dio vídeo el equipo ya está funcionando podría parecer una entre comillas una reparación muy sencilla pero a veces ocurre que este computador a pesar de que le cambien la memoria no te digo encienda a veces el piloto no cambia o no nos da no cambió a luz blanca y sigue sin dar vídeo se queda la luz amarilla y en muchos casos es porque a veces la vídeo se suele bloquear y tenemos que retirar la pila del semos para hacer un para hacer los ajustes un pequeño recéter interno en la memoria eso lo digo porque porque ya me ha pasado que muchos usuarios o personas que repara este equipo me han dado me han comentado que el equipo no les inicializa no les arranca que ya le cambió la memoria y se van de una a hacerle configuración del bios o a reprogramar la bios que a veces es difícil conseguir para este modelo entonces para que lo tenga muy presente entonces el equipo ya está funcionando simplemente pues hubo solamente un cambio de módulo de memoria que tienen que tener muy presentes entonces amigos espero que este pequeño vídeo tutorial les haya gustado y que les sirva pues en el caso que tengan esta clase de equipos que suelen fallar por este problema que a veces se bloquea el bios y a veces no arranca no inicializa puede ser la memoria o simplemente puede ser retirar la pila de la bios para resetear esta tarjeta y que el equipo no vuelva a arrancar entonces espero verlos pronto en un nuevo vídeo chao chao se cuidaron